Me fui de gira y me dice mi esposa, Alex, ahora con lo que ganaste ya sé que quiero de regalo. Digo, ¿qué quieres? Pues, me quiero poner más bubis. Bueno, chingues, con dos es suficiente. Está estrenando Luke, ¿eh? De peso pulga. ¡Ide nomás! ¡Qué barbaridad! Mire pinche aborto de pata y chapoy. Señor, usted en su corte de cabello, entre más corriente y más ambiente, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¿Qué es posta? Este, post y seven. Semen de papá pitufo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¡O sea, hijo de tu puta madre! No se los dejas a ella, pero me los dejas a mí en el pitufo. ¡Chinga tu madre! Bueno, lleva vodka y semen. Semen. Ay, me los voy a echar acá para hacerles caballitos. ¡Eso, eso! Si tú ya no eres feliz, alejate de mí, se no te deja sufrir. Ahora vamos a salir con una mamá de... Somos fieles. No, 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 no. Sí, a veces sí intercambiamos manos. Sí. La neta. ¡Chíganle a su madre! No, 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 le toco. ¡Verga! ¡Ese fue! ¡El último fue Carlos Trejo! ¡Aquí se fue! ¡Vamos a hacer, sí! ¡Aquí se fue! ¡Ahí está, señores! Oiga, pues, muy contentos, muchas gracias. Muy contentos porque estamos llegando ya al programa número 10 del Reborujo, de JJ. Y esos que empezaron a tocar se llama La Clica 69, señores. Y mire, yo la neta estoy esperando cada martes, ya no sé con qué intención. Sí, con la intención de que se la pasen chingón en su casa. Yo sé que ya se prepararon con botanitas, ya se prepararon con su chupe, ya está encalzonado el viejo, ya la señora está dispuesta a todo con el señor, viendo el Reborujo de JJ. Y mire usted, pues no puede faltar el desmadre que echamos aquí. Y ya llegaron Chuchuchelas, la raza. Vea usted nada más, ¿eh? Este es un mojito. ¡Qué chingón! ¡Aplausos, huevo! Chuchuchelas, la raza. Y la neta, ya le puse un chingadazo. ¡Ah, su puta madre! Está muy rico. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Disculpen los minutos de demora. La verdad es que tenemos un programa, poca madre, como todos los que hemos tenido desde que empezó este evento llamado El Reborujo de JJ. Y la verdad, señores, hoy nos acompañan desde Guadalajara Grandes Talentos, que la verdad, muy admirables. Ellos son Abraham Velasco y Alex Béjar. ¡Ah, la chulada, señores! Está con nosotros también con un personaje nuevo el señor Gerardo Penagos. ¡A la madre! ¡A la madre! Y no, y no podría faltar también la pedotota que nos vamos a poner con el señor Tuki, 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 Tuki. Que nos trae una sorpresa bien chida, por favor, no se vayan porque hoy la vamos a reventar gacho. Y bueno, no puede faltar también Vitorio, que es parte de la base de aquí del programa, que también trae un personaje poca madre. Y bueno, señores, tenemos unos brothers con nosotros, unos grandes amigos que la andan pegando chingón, que la verdad les está yendo muy padre. ¡México, Colombia, señores! Estos vatos le pegan a todo chingón y bueno, juraron que si se pone chido el desmadre, van a tocar encuerados, está poca madre, ¿no? Y mire, y no falta que vino a visitarnos también las pizzas toro. ¡Hijo de la chingada! ¡Nuestra compota siempre! Y bueno, resulta y resalta que ahora con esto de, con esto del Día del Padre, que ya pasamos, pues el señor se quería festejar chido, ¿no? Entonces, pues quiso jugar con su mujer, llegó y le quiso dar una sorpresa y, pues, a las de acá llegó y dijo, vieja, prepárate, vieja, prepárate porque, como es Día del Padre, vamos a echar un pinche patín chingón, vieja, de eso que quede oliendo pelo, ¡qué malo, hijo de la chingada! Y dijo la vieja, ¡ya, gordo! ¡Pues qué traes! Dijo, vieja, compré condones de sabores, ¡cinco compré! Dijo la señora, ¡ay, ajá! ¡Ni existe esa mamada! ¡Claro que sí existe, pendeja! Compré cinco, de diferente sabor, fíjate bien lo que vamos a hacer, me voy al cuarto, me encuero, me saco el muñeco, me lo preparo, le pongo la ropita, ¡llegas tú y! Guachicoleas, y adivinas el sabor, dijo la vieja contenda, ¡órale, va! ¡órale, va! ¡órale, órale, 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 va! Se fue el señor al cuarto, ni tarda, ni perezosa, llegó la señora, sacando el hombre hasta con la cola, ¡órale, órale, 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 órale! Y a lo que iba, señores, llegó y luego, salió tan buena para la pinche guachicoleada, que hasta el paso de la muerte hacía, cuando lo sacó, dijo, ¡lo tengo! ¡sardina con queso rayado! Dijo el vato, ¡chinga tu madre! ¡todavía no me lo pongo, pendeja! Oiga, pues aquí estamos con el reborujo, vamos a empezar ya para no hacerla más largo, ellos son, ¡Meki Cumbia! ¡Vámonos! ¡Pégale, señor! Ahí están. La cumbia sabrosa se llama Mexicolombia, esto se llama, ¡No me llames más! ¡Dice, dice, dice! ¡Bájala! Iniciamos con la cumbia chingona. ¡Súbre! ¡Rico! ¡Fa! Y en el reborujo, los chingones de la cumbia, Mexicolombia, y los chingones de la cumbia, y los chingones de la cumbia, vamos a bailar, vamos a gozarlo. Es lo que está de moda, sonando fuerte en este, en la onda solidera, los chingones de la cumbia, Mexicolombia, pero lo que está de moda, es que está pisada ahí en la pantalla. Se grabó en su chingito México, ¡No me llames más! ¡Súbre! A esta hora estoy llamando a mi ex, ¡Vamos! En nuestro cuarto otra vez, ¿De qué? De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver, y le voy a responder, para dejarle saber, ¡Venga! 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 No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque yo no soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque hoy la vida es muy corta y a tú no me importa. ¡Venga! ¡Venga! Vamos a bailar. Es lo que sea en moda. Es lo que sea en moda. súbale. Bailamos. ¡Eh! ¡Eh! Y la canta es de Ruiz. ¡Ernesto Ruiz! ¡Súbale, copa! ¡Wejeje! ¡Copa! ¡Equipografía! ¡Wejeje! Eso, sabroso. la verdad, no me llames más, no me escribas más, no me escribas más, no me escribas más, no vengas a joder, porque ya no me llames más. No me llames más, no me escribas más, no vengas a con él Porque la vida es muy corta y a tú no me importa Eso rico, la copia chicona, de Izapalapa, Mexicolombia Eso rico No me llames más, no me escribas más, no vengas a con él Porque yo no soy el mismo con tú No me llames más, no me escribas más, no vengas a con él Porque la vida es muy corta y a tú no me importa Eso rico No me llames más, no me escribas más, no vengas a con él Porque yo no soy el mismo con tú No me llames más, no me escribas más, no vengas a con él Porque la vida es muy corta y a tú no me importa No me llames más, no vengas a con él No me llames más, no vengas a con él No me llames más, no vengas a con él Qué chulada de compañeros ¿Sabes qué es lo más cagado? Tocando en vivo, cantando en vivo Lo más cagado es que te dije no la vayas a cagar Es que sabes que siempre me pasa, güey Como me dijiste no la vayas a cagar Bueno, no anduve muy lejos tampoco, ¿no? Pero la neta, se les admira, se les quiere y se les respeta Qué chulada de grupo Y muchas gracias por estar aquí México, Colombia Ah, es que puro brother chingón Señores, pues continuando con el programa Tenemos nosotros, estos dos invitados que les dije Desde Guadalajara para México Él es Abraham Velasco y Alex Béjar ¡Ahora! Qué gusto, cabrón Qué chido, qué chido tener compas así también La neta es que eso es algo bien padre, el reborujo Que está viniendo por carnalito, ¿sabes? Puro brother, pura gente chingona Y la neta que he corrido con la suerte De pura gente talentosa, güey Muchas gracias, hasta que llegamos nosotros, ¿sí? No, no, no No, la neta que ustedes también muy agradecidos Porque yo sé, yo sé lo que traen Y bueno, el público, ¿cuántas? ¿Estuvo cansado el viaje o qué pedo? No, no Ahí está, ahí está, mira Gracias, gracias, chiquito Oye, escucharon a México, Colombia, está chingón Sí, qué barro Fíjate, qué buena fusión, ¿no? La cumbia mexicana con la colombiana El chiste es bailarle, quitarle el peso un ratito, ¿no? Ahorita vamos a platicar con ellos Es México, Colombia Porque es Micha y Micha Todos los que están en el grupo, sí Las que le entran a los dos Es nada más por la fusión de música Ah, la chingada Antes me hablan, culo No, nosotros atrás allá estamos Baile y baile Y nada, ¿eh? Y sí le saben por qué Ah, qué barro Porque igual a la cara es mariachi, ¿no? Pero ya torcidos le bailamos también Vale, vale el pedo Y tenemos la fama de que todos los calesquillos somos Y sí, yo sí Sí, pero para qué Pero no en las cámaras Pero para qué dicen No, no, falta un puto chismoso, ¿ah? Es aquel güey que no le tocó doble pito y ya, anda ¿Ah? De pinche chismoso Y yo estuve ahí, pero estuvieron varios Puedo decir quiénes estuvieron Puedo quemar a muchos De Guadalajara Por ejemplo ¡Ah, la chingada! Porque estamos de pasada nomás No, hombre, es de toda empina los chingues, madre Otra vez, sí, otra vez Oye, qué chido que estén aquí, la neta No, gracias ¿Cuántos años ya de carrera? ¿Y cuántos años de pareja? ¿De pareja cómica? Sí, mira, yo creo que ya tenemos alrededor de unos 15 años de De... Siendo pareja cómica La gente luego empieza, ya sabes De que sí son parejas Pero este vato es mi cuñado Sí Entonces, cuando... No, no, no Cuando quiso trabajar en el show Se acerca y me dice, Alex Pues yo quiero trabajar Gracias a los ingenieros Tenemos como cuatro ahí arriba Yo quiero trabajar en el show Digo, pues, ¿qué ofreces? Dice, tengo una carnala Digo, a ver, tráemela pa' calarla Y me la quedé ¿A poco? Sí Entonces, pues, ya empezamos Como lo platicábamos detrás de cámaras El hambre nos hizo entrarle a este guateque, ¿no? No, pero tú ya vienes de familia artística, ¿no? Sí, 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 pero no quería yo dedicarme al 100 a esto Porque como que... No sé, no me sentía al principio 100% seguro Digo, después las cosas se fueron dando Y hasta que llegamos aquí, míralo Oye, pero qué chida ¿Y cuántos años? Ya ¿Qué será? Como unos 15 ya O sea, tú eres el que le andas comiendo el mandado a la carnala No, no, no En los viajes chingue su madre Le di una hermana pa' que se entretenga el muchacho Pero bueno, también salen Como Mexicolombia Ahí voy otra vez a cagarla Oye Si la vuelvo a cagar Putazos Pero ya con picayelo Mexicolombia También salen de gira Sí Varios meses Y bueno, cabrón Mano amiga, traición que obliga, ¿no? Pues cabrón, no hay morras ¿Qué haces? ¿Solos? No, pues la verdad que a veces sí nos... Ahora van a salir con una mamá de Somos fieles No, 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 no A veces sí intercambiamos manos Sí La neta No, nos port... Fíjate que nos portamos bien Es que sabe la chingada No, sí Es que nos están viendo, hombre No De eso se trata De eso se trata el revoluto No, nos está viendo mi vieja De decir el desmadre que somos chingue su madre A cada pueblo que vamos Bueno, si no agarras una pinche chimaltrufia Cuando menos al compadre Chingue su madre Porque compadre que no le dan al comadre Por las celeras No es compadre O al compadre, ¿no? Oye, después de tres meses ¿A poco no llega México, Colombia? Ahí está Ahí está, putos Cuando uno lo dice bien No aplauden, no, gente No, nada más Nada más se están fijando En los putos errores Qué huevotes Pero ¿A poco no nos vamos Dos meses de gira, güey? Llegas a tu casa y dices Chingue su madre ¡Vieja! Traigo un chingo de leche Que si no te hago un hijo Te hago un queso a la hija ¿Estás chingosa? Sí, no No, si llega uno Si llega uno así Fíjate, pero Ya sabes las mujeres Que me duele la cabeza Que esto y que lo No, y lo peor de todo Es que creen que ganamos El dineral Me fui de gira Y me dice mi esposa ¡Alex! Ahora con lo que ganaste Ya sé que quiero de regalo Le digo, ¿qué quieres? Pues, me quiero poner más bubis Bueno, no chingues Con dos es suficiente Luego uno se apendeja No, con dos nada más Con dos, pero si estoy haciendo huevos Piden cosas muy raras Y su carnala Su carnala Fíjate Y no tienes una bebé con ella, ¿no? También, sí Tengo una bebé Y un niño de 10 años ¡Qué chingón es Alex Béjar! Tiene a la carnala A la niña Y al cuñado ¡Mira qué huevote! Todo queda en familia, hombre Todo queda en familia ¿Y tú, papi? No había nada Andas buscando algo No, no, no Te podemos acomodar con Con Mexicolombia No, no, no JJ, fíjate que sí ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A ver, a foca Ah, del acordeón Señor del acordeón Aquí andan buscándolo, ¿eh? Que está dispuesto a todo Dice este vato Chingue su madre No, y aparte Imagínate, talentoso como tú, güey Va a salir una criatura Talentosísima Va a salir bailando Y joteando Bailando y joteando Sí, 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 sí Pero que se sepa Chingue su madre Oye Tantas voces ¿Te he visto virales, güey? Pues ahí la llevamos Poco a poquito En las redes sociales Ahí se han hecho virales Algunos videítos Digo, no todos Pero algunos videítos Han pegado Y le han gustado a la raza Ya sabes Que no faltan los Los que tiran hate, ¿no? A la gente Para darle gusto En las redes sociales Está muy canijo Digo, uno lo hace Con mucho cariño Y al que no le guste Pues No, pero es que Pero es que esto También es chido Fíjate Estábamos hablando El otro día También de los haters Los haters También son pendejos También apoyan Los haters Claro, enteran el algoritmo ¡Ah, huevo! Entonces Ay, güey Chingue su madre Y lo decíamos El otro día Hacerle caso A lo que te escriben Los haters Es como cuando entras Al baño Y dices Puto el que lo lea Así Tú también Pendejo Chingue su madre Páselo Claro Ni hablar Oye Le queremos mandar Un saludo A todo corazón Que ahorita que empezó El programa Mandó luego Mil estrellas Iván Nuestro compa Iván ¿Verdad? ¿Iván qué es? Iván Varela Saludos Iván Varela Que puso mil estrellas Gracias Gracias por tus regalos Iván Mándanos una foto Tuya, mijo Encuerao A ver si se motivan Más como Iván ¿No? Sí Y chingue su madre Las estrellas Al rato vienes aquí Iván Así como viene Pizas Toro Así nada más Nada más Le dimos un pinche repujón Al Pizas Toro Y vienen todos los programas Mijo El estropajo Ahorita me chingo El chiste del estropajo Antes de eso Quiero Quiero Ahora sí que Con mucho respeto Empinar a Alex Sí, sí, claro Primero ¿De qué manera? ¿De qué manera? No, no, no Eso ¿De qué manera? Oye Te hiciste viral Cantando canciones de Chente Sí Fíjate que Yo quería imitar a Chente Pero luego un comentario Me dijo Alex Cántate Tal canción No recuerdo cuál canción era Era un corrido Pero imitando a Chente Entonces yo por complacer a él Que el diario me escribía Le hice caso Subí el video Se hizo viral Entonces la gente Me empezó Me empezó a pedir canciones de Chente Hay una sección en el TikTok Que se llama Canciones que Chente Nunca cantó De entre ellas fue Este El ratón Las tres tumbas De los caetes de Linares Que otra canté Hice un dueto con Alex Lora Entonces Vicente y Alex Vicente y Alex Lora Exactamente Entonces digo Mucha gente Oye Se ofendía Que Chente nunca hubiera cantado eso Chente era una persona decente De sumar señora Y agarrando chichis Esté mamando señora Y agarrando chichis Yo no El Chente Dijo La de esa no lo hubiera cantado Pero mi chichi Si lo hubiera mamado Es lo que te digo La gente nomás Trae la de fregar Pero se hicieron virales Que fue lo mejor de todo Agüemo Para eso trabajamos Exactamente Y yo contentísimo Pues que la gente Porque la gente Te da ideas De que es lo que hagas A ver chíngate Chíngate un pedacito No, no este No este No este Por favor Alex De 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 quien De Vicente A ver por ejemplo De Vicente De Vicente A ver Maestro A ver si me acompaña Con la del rey ¿Se puede? Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muero Sé que tendrías que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te muestro A que duro Ay, qué chido Güey, no mames Ahí está Oye Gracias muchachos Gracias Te escuché Alex Lora Que es una chulada Güey Fíjate que Alex Lora Es uno de los artistas Que tuve la fortuna De imitarlo Frente a Celia Lora La hija de Alex Lora Ajá Y pues se expresó Muy bien de la De la imitación Entonces Pues imagínate Cosas como esas Hacen que valga la pena El esfuerzo de uno De que le haya gustado A Celia Lora Pues Gracias Gracias Es que creo que me vio Muy chiquito Me subo ¿Qué hago? Ay, para la bebida Ay, yo dije Si no No vamos a coger Y va a poner el nacimiento Este vato ¿Qué? Oye Y te escuchó Chela Lora Hacer a su papá Sí Es buena onda Chela Le mandamos un saludo a Chela Sí Ojalá que nos acompañe por acá También estamos viendo La participación de su jefe Rápidamente Que pase y diga Aquí estoy Juegos y ya Mira Yo lo imité Para un concurso Para un reality Porque la verdad Tú lo platicabas Era de que todos Se imitaban los mismos Entonces de repente Yo ese lo traía así Dos, tres Qué difícil eso Bueno Sí Digo nosotros los comediantes También hubo una cosa Que se llamó ahí Hazme reír Y serás millonario También era toda La bola de culeros ahí Y todos saben todo Y todos saben todo Y todos son chingones Y es un pedo Pero trabajar también así Con eso Con ese pinche Ego Sí Con los egos No mames Todos Todos son Vicentes Todos son Juan Gabrieles Todos son José José Pasaba eso Decían los productores A ver ¿Quién imita a Vicente? Y todos levantábamos Hasta la señora Que Barria levantó Yo la imito también ¿Cómo no? Ahí va Ahí va Ah no Se agarraba la chicha La señora Esa es ahorita Y después Sola Sola la señora Yo la agarraba la chicha Ahí está el Vicente Y después dice A ver Quiero ver un artista Que nadie haya imitado No digo que no lo imiten Pero no es tan común Yo te lo he visto a ti El Alex Lora también Yo hago un Alex Lora Es que yo Yo me quedé con esas ganas Mira yo tengo dos cosas Maravillosas Me quedé con ganas de cantar Pero me vale mario Yo sigo grabando Canciones y la chicha Algo va a pegar wey Si Si Ay si pegó a mandititita Chica tomada Que no va a pegar yo Pero algo tiene que funcionar Si claro Y luego en mis shows Imito Entonces me dice la gente No se parece Anda ronco Estoy chingando Pero bueno Lo hacemos Con un objetivo Con el objetivo De que De lograr que la gente Se ría wey Claro Nosotros somos entretenedores Todos los que estamos aquí Vamos a entretener a la raza Por eso de repente El ser artista El ser mamón Yo después de 36 años De carrera viejo Ya Esas mamadas De andarte tirando Un pedo arriba del culo No existe Compañero No existe La fama se va A chingar su madre Hay que hacer feria A huevo Hay que hacer lana Para comer Para seguir viviendo Para llegar a viejos Y estar chingones Pero sentirte la caca grande Que no mames wey Un saludo a Guadalajara Un saludo a Guadalajara A Monterrey A Filip Ramírez También un saludo A mi compa Filip Ramírez Arre Lulú Oye a ver Hazte a Alex Alex Lora Si Aviéntate algo Mamón A ver Algo de Alex Lora Bueno Este wey porque te conoce Aviéntate Aviéntate algo Chingón Algo Algo de Alex Lora Les gustan las piedras Ah bueno Aquí hay varios que la fuman No 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 La canción Maestro La que usted quiera Que me acompañe Maestro por favor Ella existió Solo en un sueño Él es el poema Que el poeta Nunca escribió Y en la inmensidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esa triste Canción de amor A ver todos mis niños A esa triste Canción de amor Mamá Mamá aprende a la grabadora Que estoy con el JJ Oye que chula Gracias Gracias No mames Yo quiero grabar una rola Que me salga completa Cabrón Y tú traes tantas Pinches bozas ahí Que chido wey La verdad es que Que bendición Has pensado en eso En la bendición Sí claro Todos los días Todos los días Pienso en esta bendición Porque a veces Como tú dices Mientras trabajas Y lo que haces Te llena el alma Yo creo que eso Es lo que te El sentido de verdad De la vida Para no Despegar los pies De la tierra Mi querido Yo me he dado cuenta Que eres un chavo Muy centrado wey Gracias Y la neta Que eso te Eso te va a llevar A ser chingón Sabes Dios mediante También habemos locos A mí a mí No mames A mí por más que Agarra el pedo Si lo agarré Si lo agarré No lo ha soltado No a la fecha Pero bueno También fue un chavo Muy responsable Dentro de la carrera Sí ¿No? Tan responsable Que hasta pedo Llegaba a jalar Sí Por no faltar Aprende al señor José José Que lleva tres años Sin tomar Ya pues no mames Pues ¿No? ¿Quieres? No, pero yo no quiero ir a esa casa todavía No, bueno Oye ¿Qué otro artista te pide en chingón mi Alex? Estos que llevamos tan poca madre La gente te los aplaos de chingón Sí, pues mira Es depende De repente vas Ya me estoy encuerando Yo a la verdad Oye Alex Aviéntate una de varios Como tú no estás cantando cabrona No, no, no digo Es que La gente quiere que le demos un aplauso a Alex Por su interpretación Está escribiendo Vamos a mezclar todos Sí, sí, sí Si me lo permites ¿Todos? Varios artistas Nada más a ver si me regalas poquito monitor Aquí para poderme escuchar Fíjate Fíjate Esta canción Es un tema del maestro Espinosa Paz Pero vamos a meter varios artistas en este tema A ver Si me sale bueno y si no Le intento y se le hizo No, qué chido, qué chido, qué chido Regálame poquito Regreso por favor ¿Cómo cantará esta canción? El maestro Marco Antonio Solís El buque Ah cabrón, a ver Sé que nada pasará Qué bonito chido Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Armando Manzanero Nunca fui tu prioridad De tu centro de atención Pepe Aguilar Hoy tengo que asimilar No seas tú, ya no estoy Entero de tu corazón Échale rever Juan Gabriel Te haré pasar Por un hombre normal Que pueda estar sin ti Pero que no se siente mal Ay, yo voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Con madurez Te voy a retirar Y por primera vez Prometo no pistear Eso es Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Oye, gracias al grupazo Que nos acompaña Que se la sabe Todas, todas Gracias muchachos Gracias muchachos Oye, la clica Y los ingenieros Chiquen a su madre Pinche plática Está zumba y zumba El micrófono No mames Señores Vienen a trabajar Yo no le muevo la cama A su mamá Cuando trabaja Oye, para todos Un aplauso Sí, sí, sí Qué bonita Qué bonita interpretación Gracias Qué chido Muchas gracias Que esto de la imitación También tiene que ver mucho Mucho con eso, ¿no? Hay que tener dicción Interpretación Aire O a veces Que te falte la dicción No, chinga tu madre A mí cuando me dijeron Que tenía que tener Todo eso para cantar Dije Muchos requisitos No, dije no Yo por eso no canto Tampoco No, no, no Que cante Alex Yo creo que salí tan malo Para la cantada Que ni con un puto Te guacana, flojo Ande Yo creo que sí estoy yo Oye Pero antes Antes de dejarte ir Amigo Como dijo el puto Una entera Una entera O no, no entera Pero un pedacito Del buqui, güey ¿El buqui? El buqui chido, ¿no? Dos Me faltó Paquita Pero estamos ahorita Lo hacemos al ratito, ¿no? Incargálame poquito rever Y nos aventamos algo La gente está muy contenta contigo Estoy escribiendo la gente Que qué pinche talentazo eres Muchas gracias Ya les dije que soy tu maestro Yo Eso Maestro, por favor Mexicolombia Mira qué chida Mis compañeros te están apoyando También a todas Más Gracias Te vas, amor Si así lo quieres ¿Qué debo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza Que pienses tú así Y más que ahora me quedé sin ti Te duele lo que tú vas a sentir ¿Quién hermanito? ¿Quién hermanito? Será tu cárcel Será tu cárcel y nunca saldrás Chivo Ahí está señora Ahí está Gracias No, no, madre La verdad Como dijo el chiste Si no se la chupa a usted Se la vamos a chupar todos Pero señora No mames De que los tira La pinche regadera Que se los eche A su hija A su hija A su hija Mira qué pito tiene Hijo de la chinga Oye dice la gente Al ratito te digo Que dice la gente Que me imites Yo creo que no debe ser Muy difícil para ti Que sabes Vamos a intentarlo Lo intentamos al ratito Por lo pronto señor Usted no la vaya a cagar Como la cagó un servidor No, no, no Presente a estos hermosos Y maravillosos Y talentosos compañeros Amigos Hermanos Ahora dormiramos juntos Encuerados ¿Quiénes serán ellos? Y vámonos con ¡México, Colombia! ¡Sí, señor! ¡Esa! ¡Vamos a la cumbia chimona! ¡Esto! En la pantalla Allá atrás Se grabó En la ciudad de México La cumbia reina De las cumbias chimonas ¡Súper! ¡Eh! ¡Suéltame! ¡Rico! ¡México, Colombia! Como me divierto Con la reina Que baila este ritmo Con sabor Tiene su fradera Bien bonita Por eso la baila Con amor ¡Súpera! Cumbia ¡México, Colombia! ¡Los chingones de la cumbia, papá! ¡Es lo que está de moda! ¡Súpera! Y lo que está de moda en TikTok es el paso cachondo, papá, mi ser Suena mi mambo, mi mambo, sabroso, sabroso, sabroso Para dentro, para afuera, para afuera, sí, sí He, ha, la mano arriba, he, ha, la mano arriba He, ha, rico, rico, súbale ¡Epa! ¡Súbale! Llegaron los tambores santosos Chete Juárez, chulos y tambores, chulos y tambores Chulos y tambores, chulos y tambores Tampores, tambores, tambores, tambores Tep, tep, de la gente El gramo brujo, la gente en vivo y el contra, contra México, Colombia ¡Buebla! 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 ¡Todo el mundo! ¡La mano arriba! Te, ha, te, ha, te, ha, rico Cómo me divierto con la reina, que bebe este ritmo con sabor Tiene su cadera bien bonita, por eso la baila con amor Cumbia sabrosa, su dinera Ahí va, desde Izapalapa, Ciudad de México Suena mi mambo, mi mambo, oye, suena Suena cumbia mera, cumbia mera, cumbia mero Oye, oye, sí, 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 eso, hey, ha, hey, ha, hey, ha Los chingones de la cumbia, Mexicolombia Eso Baila Báilalo, tenemos los sabores, 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 che, 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 che La cumbia chingona, Mexicolombia Rico, rico, sabroso, a bailar, bella casita Súmale en el revolucro del Cotacota Eso, papá A bailar México, Colombia Los chingones de la cumbia, se va, se va, se baila sabroso ¡El aplauso! ¡Grupa! ¡Listo! ¡Qué chulada, mis queridos amigos, muchas gracias, Mexicolombia Hijo de la chingada, qué maravilla Qué gente tan talentosa Neta, chavos, a toda madre, gracias por venir Sabes, sobre todo, por venir con buena energía, güey Con buena vibra Porque para venir de mamones, ¿para qué vienen? Por sí también Fíjate, fíjate, si que he sabido que te ibas a cagar, te traigo pañales No mames, pareces de esas señoras poca acogidas, cabrón Te piden 10 disculpas y te las metes en el culo Después de él, a todo Mexicolombia, gracias, eh Venga tú, Marquez Ahorita voy pa' allá, puto Pero no, muy agradecido con todos ustedes Oiga, nos mandó, nos mandó un mensaje Un señor que quiero mucho, un primo hermoso y precioso No sé dónde andes, primo Este, mi primo Lalo Manzano Un fuerte aplauso para Lalo Manzano Oye, comprometete, hijueputa Pa' que vengas, primo, al programa Te va a gustar, cabrón Te va a gustar Te mando un beso donde quiera que estés, primo Sabes que te quiero, que te admiro y te respeto mucho Y wow, cabrón Una comedia maravillosa Hasta donde estés, un beso, primo precioso Lalo Manzano Oiga Y tenemos, me están diciendo Pues yo no quisiera Pero bueno Este personaje es de casa Y es el Jotuki Mire usted Jotuki, pendejos Así es cuando hace uno programa en vivo Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque le voy al chivas Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Oiga, oiga, debo Señor Debo de reconocer Debo de reconocer que sí me gustó esa mamá Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque le voy al chivas Saludos a todos los que les ponen los cuernos también No, no, saludos a los chivas Sí, chivas ¡Holi, señor! Hola, ahora, ¿cómo está usted? Oiga, qué guapo Le voy a decir una cosa Desde que entró Para que vean nada más, eh Desde que entró con esa playera Alcanzamos las 3.000 personas, señores ¡Gracias! Saludos, bendito Tenemos Oye, gracias O sea, señor, mire ¿Quién no le alcanzó para pagarlo? ¿Todo completo lo está pagando en partes? ¿O qué chingados? Ay, pobrecita la perra esta Mire, está estrenando look, eh De peso pulga Mire, no más ¡Qué barbaridad! Mire, pinche aborto de pata y chapoy Señor, usted Su corte de cabello Entre más corriente, más ambiente ¡Ah, qué bárbaro! Yo siento que me veo bien Usted siente Pero pregúntenle a todos ¿Se ve bien, muchachos? Tú, pinche, México Lo que te vi, eh Eso ya le trae tiras Ay, pero los de mí México, ¿lo que qué dicen, señor? Pero no, pero le preguntaste Y dijo ¡No! No Trae su look así como que ¿De qué anexo lo sacaron, muchachos? O sea, los de México, Colombia Ya también va en contra de ellos De todos Vénganse todos a la fiesta Nada más le voy a decir una cosa Usted anda buscando hombre Ahí no lo va a encontrar, eh No, cómo no Sí, sí, sí Pero mire, señor Estaba yo escuchando Los talentos Los invitadas Son de Guadalajara Mi tierra, señor Yo soy de aquí Yo soy de aquí Pero mi culo es de Guadalajara Sí La verdad Sí, se lo creo Sí Pero miren los muchachos talentosos Ellos Mire, si Guadalajara por algo Por algo se da a notar Es por sus mariachis Por su tequila Y por sus hombres Calados Ay, ¿a poco no? Y el Alex este también Y el Abraham Son bien calados Ya los conozco yo de atrás tiempo Saludos a Mariana Y al puto de Toño Hablando de saludos, señor Déjeme mandar Porque yo aquí tengo saludos, señor Rápidamente Para el señor Silverio De Naucalpan Que hoy es su cumpleaños El señor Que se le felicita Silverio Silverio Pérez el príncipe Ya, Silverio Felicidades ¿Qué edad tendrá, Silverio? Yo creo que está como Si le pusieron, si le pusieron Silverio No, no me puse Pero está Como un ochentón fácil Yo digo que está entre 80 Y la muerte, más o menos Silverio Saludos, Silverio Te quiero y te quiero ver triunfar Esta pinche jota aquí Que la chiña Oiga, también, señor Anda usted muy internacional Ahorita que vi su look así Le mandan saludos ¿De dónde crees, señor? ¿De dónde? Desde Lima, Perú Y sí le queda, señor Parece usted Cusco El de la película esta Saludos a Lima, Perú También que nos están viendo Saludos Dios los bendiga Saludos De Centroamérica y Sudamérica, señor Bien internacional ¿Qué anda usted? Oh, pues es lo que me ando gastando La verdad Mire, yo le he echado ganas Para caerle bien a la gente No para pintarme el pelo A lo pendejo Ay, señor Ya quisiera este look No, hombre Porque, ay ¿Quién lo dice? El que ha traído sus pelados Ahí como del zorrillito Y toda la Hasta parecía luche, señor Qué bueno que ya se quita Esta madre del cabello De verdad A mí me da mucho gusto Que usted esté aquí de base En el programa Porque la verdad Viene y nos apoya mucho Y a mí me da unos putos ánimos No, señor Agua A ver, ¿quién manda saludos? Ay, no quisiera A ver, pinche Señor, que le mandan saludos Desde Chicago Oh, hasta Chicago Illinois Oiga, señores Por allá nos vamos a ver pronto Con la gira que traemos El señor Coco Jorge Y un servidor Por allá nos vemos pronto O sea, que puro pinche guapo O sea, que puro pinche guapo, ¿no? En esta gira ¡Hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pero compren, compren boletos También le mandan saludos Esta pinche ex-RBD ¡Qué pedo! A saludos a mi amiga Nayí La próxima presidenta A ver, ¿qué más? ¿Quién más? Saludos, saludos, señor Me voy a pegar ya con usted Porque para entender Traigo aquí en mis anotes En mis anotes Que también le mandan Desde Chimalhuacán Bueno, ya Esto ya más pegado para acá, ¿no? Ya, ya También Arriba de la América Dicen Oye, este pendejo Arriba de la América Arriba de la América ¿Cómo chingados? No Bueno Cuando menos Pues no nos fuimos No nos fuimos a la final Pero tampoco Fuimos campeones Medio tiempo Ah, bueno Pero Esa es una pendejada Le voy a decir una cosa Yo soy americanista De corazón Usted Porque se quiere coger A los niñitos Que vienen de De Guadalajara Por eso se puso Esa chingadera Y ahorita es capaz De ponerse un sombrero Para chingarse a A México, Colombia No No, no, no Ya van cuatro veces Que lo digo bien Y no aplauden, culero Exacto Pero no, señor Ya, ya está bien El pinche cazador De fantasmas Que está ahí Vas a ver Sí Pinche Carlos Trejo Que me echó pedo Vas a ver Oiga, señor No sabía que a Carlos Trejo Le había dado diabetes Oiga Qué madre A huevo A huevo Dile Toma, puto Oye, pero Pero si le dan Con los pinches Con los pinches fantasmas Que ves Si le dan diabetes A cualquiera Y con todo lo que se mete De verdad Oiga, a mí se recordaron La final, señor Ya la teníamos adentro Digo, la copa ganada Más o menos Pero a mí se me hace Yo presiento Que Marta y Gareda Llegó en el medio tiempo Y se fue a hablar Con los de los tigres Y les dijo Cómo ganar el pinche partido Fíjese que ahorita Precisamente Que mencionó A los tigres ¿Qué cree? Qué señor Vamos a ver Un número Maravilloso Vamos a ver Este número Maravilloso Creado Míre usted Por Abraham Velasco Y por Alex Béjar Talentado Ellos de Guadalajara Los tigres Del norte ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo! Número uno Los tigres Comenzamos Y arriba el JJ Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ya está ma... Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Que se está cayendo de buena Porque ya está ma... ¡Ah! Quisiera... O que la... Espérate un poquito, carnal ¿Qué te ha dicho de esos Pinches bailecitos ridículos? Ve cómo se nos quedan Viendo los muchachos Van a pensar que también Nosotros le vamos A la América, carnal Mira, carnal El que me pongas a bailar Así tú sabes Que me encabrona bien machín Hermano No te enojes Es más Yo no me enojo Cuando mi novia No me contesta El teléfono ¿A chingao no te contesta? No ¿Te cuelga? Hasta la rodilla Bueno, eso sí te creo Porque somos hermanos O sea, somos testigos De Jehová, güey Oye, carnal ¿Qué es lo que me querías decir Hace rato en el camerino? Hermano ¿Te acuerdas de la Lupita? Sí, me acuerdo Fíjate que la Lupita Ya no es mi novia ¿Neta, carnal? De veras, hermano Mira, carnal No te quería decir, pero Ubicas a mi compa El de Mexicolombia Este del sombrerito Que parece Carlos Trejo Ajá Cuando tú te ibas de gira Se metía a tu casa Se metía a tu cuarto Y le daba pa' sus chicles A la Lupita Y la carnal No te quería decir, pero Este de la cámara Este que está grabando Cuando tú te ibas de gira Se metía a tu casa Se metía a tu cuarto Y le daba pa' sus chicles A la Lupita Y la carnal El JJ Cuando tú te ibas de gira Se metía a tu casa Se metía a tu cuarto Ya no se le paraba Y mejor se salía al vato Y la carnal A mí me rogó como cinco veces Y la neta Nomás caí como tres Y eso que ya no es tu novia Lo que pasa Que ahora es mi esposa Espérame carnal Discúlpame Ya lo dije aquí en las redes sociales Pero tienes que aceptar Lo que si era bien canija Tu mujer No, no ¿Eran más canija tu vieja? Ahora Sí, su vieja era tan canija Tan canija Que en el pueblo La conocíamos Como la escopeta ¿A chinga por qué la escopeta? Porque ya se ve chingado Todos los pajaritos del pueblo ¿Dónde le sigas llevando? Pues a tu vieja en el pueblo La conocíamos como la pala ¿Y por qué como la pala? Porque si no la tenían clavada La tenían contra la pared Llevándose fuertecito el cabrón ¿Por qué? ¿Por qué? Pues a tu vieja la conocíamos Como la bolsa de hielos ¿A chinga por qué la bolsa de hielos? Porque con dos chingadazos se aflojaba Mira carnal Déjate de tonterías Tienes que aceptar lo que si era bien canija Pero no te preocupes carnal Dios aprieta Pero tu vieja ya no ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No carnal! ¡Carnal! Ahora lo que venimos A cantar ¡Sí! ¡Arráncatela! ¿Qué le dijiste? ¡La güey! ¡La canción! ¡La canción! ¡Ay! ¡Prietita! ¡La tienes que olvidar! Pedro, qué gusto de verte Supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas, mi hermano Quiero decirte una cosa Háblate, estoy escuchando Conocerás a mi esposa Ya me la andaba parchando ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y no es que Pablo sea malo Sino que más bien su vieja era bien cachonda ¡Vale! ¡Esta es mi esposa Leticia! Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Se me vino otro recuerdo Vas a quedarte en la casa Otra vez ya no podría Pedro, qué es lo que te pasa Tu vieja repirujilla No es que Pablo sea malo y es que no supo apreciar El sacrificio de hermanos que Pedro le supo dar De Leticia mejor ni hablo, ella sí se cortó mal Señores, el aplauso Porque nosotros somos los tigres del norte Y ya lo sabe mi gente, que más vale pájaro en mano Que tenerlo en el ano, no, 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 así no va, perdón Muchísimas gracias por la invitación Señores, el aplauso fuerte, por favor Para Abraham Velasco y Alex Bejar Qué chulada Esta es una comedia maravillosa, señor Qué talentazo, señor Es una comedia de teatro, una comedia de carpa Una comedia maravillosa Una parodia chingona Hermosos, el aplauso para todos ellos Para todos ellos dos Y lo que dijo Delano sí es cierto, señor Yo lo puedo comprobar, yo lo puedo comprobar Porque luego tenerla ahí ¿A usted le ha gustado el duro, hermano? Sí, no, por ejemplo yo cuando estaba chavillo Llegué y le dije a mi papá Papá, a mí me gustan las chicas Y me dijo, muy bien, mijo, muy bien Ya tienes novia Le dije, no, me gustan las chicas Porque las gordas me lastiman Sí ¡Cochina! Pero ha vivido feliz Vaya, pero vamos mejor A recibir a este hombre Que martes con martes Nos viene a alegrar a todos Y a ponernos pedísimos De mi familia Se prendió el cerro, señores Llegó El Tuki Mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volvieran a ser Me heredara una traición de gran sufrir ¡Esa, mi Tuki! Oiga, Tuki, otra vez borracho No puede ser posible, mijo Uy, ya sabes el diario de un borracho Aquí andamos, mijo DJ Y un pinche aplauso Porque veo que toda la pinche banda Está bien desanimada Esos cabrones De los México Mexicumbia Que la chingada ¡Ah, qué cabrón! Ya se van a Ya dicen Dicen los Mexicolombia Que ya se van a ir a la chingada Porque El conductor del programa Se pendejó Pero bueno Cuando menos usted sí tiene excusa Porque viene borracho, señor Pues sí No, porque ya pendejo ya es O sea Es de mi familia Yo lo conozco, sobrino Es tu sobrino, ¿ah? Mi sobrino Jotuki Jotuki Yo lo conozco Y el Tuki Es que la neta Estos cabrones tienen un nombre muy complicado Tan fácil así Cumbia King Se hubieran puesto ¡Ah, la verga! Mexicolombia Mexicumbia ¡Ah, chingada! ¡Ay, pende un aplauso a Mexicolombia! ¡Chingón! ¿Y qué crees, mijo DJ? ¿Qué crees? A ver, dígame Porque me quedé muy pendejo Pues sí Te va a pasar como a mí Bueno O no sé Yo también ando bien apendejado Hoy anduvimos En el fin de semana Anduvimos hasta la madre Bien cansados Y todo el show Anduvimos en un evento Allá en Puebla Quiero mandar un saludito A toda la banda de Cholula Puebla Ese aplauso aquí en el foro Para la banda de Cholula Puebla Un lugarzote tremendo ¡Venga, venga, venga! ¡Hasta Cholula Puebla! ¡Hasta huevo! Ya que fuimos a vivir Una experiencia chingona Sobre todo ahí los carnales De Clamachelas Los Clamachos Y un chingo de stands Que hubo a su madre Y todo el pedo Y déjame decirte algo JJ Ahorita que me apendejé Me acordé de un chiste ¿Puedo? A ver, a ver Es necesario Ahora vamos Ahora vamos a tener al Tuki Contando chistes No Ya canta Ya baila Ahora va a contar chistes Ya está conduciendo Ya le cambió el nombre Otra vez A Mexicolombia A ver, ahora ¿Qué mamá la va a sacar el Tuki? A ver, venga Tuki A ver, di el chiste No, pues es más que chiste Es una experiencia Ahorita que me acordé Que me apendejé Así cambiando el nombre La neta Ahorita acaba de pasar El fin de semana Del día del padre Entonces ya ves que Estaba acá chingón Ya estaba acostándome Que le digo a mi esposa Andaba cachondo Para esto Andaba cachondo Y que le digo Oye mi amor ¿Qué crees? Y la otra ¿Qué? No traigo calzones No tengo calzones Y la otra Mira duérmete Mañana te compro unos A la vez No, no, no Yo creo que no tuviste El apoyo Mira, ya ves Por no tener amigos Hijo de la chingada Vale, madre Ok, señores En este momento La cuenta de tres Todo México, Colombia Y todos los que estamos aquí Nos reímos Una, dos, tres Oiga Tuki Pero cuéntame Porque la gente Que está en casita Quiere saber ¿Qué es lo que nos trajo Ahora mi querido Tuki? Qué culero siento Que sean así cabrones Mi JJ Pues qué crees Me fui a dar un rol Ya sabes que siempre Ando en los barrios Antes que nada Antes de irme a Puebla Y me encontré Un negocio bien chingón Este negocio Está por la raza Me puse malo Por el hospital La raza Ya que mucha banda Que anda ahí cerquita Por circuito Ahí por el barrio De la raza Va a encontrar Este negociazo Se llama Chuchuchelas Mira nada más Qué maravilla Y él es Chuchucho El que está detrás de ti Es Chuchucho Aquí anda el Chuchucho Y mira Ellos no venden Esas madres Que kitichelas Que licuadores No ocupan plásticos Para vender Los buenos tragos Pero mira Están tanto a la moda Que hacen estas locuras Mira nada más Ah cabrón Se ve muy rico eso Está bien mamalón ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Cuéntame Esto es un ice Que está preparado Con ron de sabor Pero mira Mejor para que nos platique La experiencia El buen Chuchucho Que es bien desmadroso Ese es el mero mero Y Chuchuchelas Aparte que tiene el negocio En un lugar La parte vende En el tianguis De la raza ¿No? El de las vías Famoso de las vías Cuéntame mi Chucho Para toda la bandota ¿Qué pedo? Pues aquí irá Innovándonos Con un Un iceberry Y tenemos mojitos De varios sabores Perlas negras Paleta de sandía Eyaculada Vaso maligno ¿Qué? 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 Eyaculada 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 Te platico Esta eyaculada O muchos lugares Mucha banda Le llaman la eyaculera También La eyaculada La chamaquera Es una bebida Que viene con ron Y con yakul La tienes que probar Mi JJ Que la verdad Está bien chingona Fíjate que lo vi En TikTok Porque yo soy un vato Que navego mucho Por TikTok Y vi que hacían eso De cerveza con yakul No se me antoja A mí el chile No se me antoja Pero yo me imagino Pregúntale a Chucho ¿Cómo le va con esa? ¿Se te vende Chucho A esa madre? No Porque la gente No, no le gusta Dice que no Que no Tampoco se les antoja Probable Pero tú la tienes ahí Como aparador Mande La tienes ahí Como exhibida Para cualquier pedo ¿No? Si, si llegan Y la piden La vendemos ¿Cuál es el que más Se te vende Mi querido Chucho? La verdad Vendemos todo Los mojitos El vaso Malibú Pepillín La pelonada Ay discúlpeme Mi pregunta tan pendeja Todo se vende Las micheladas Con camarones Que tenemos poco Haberlas metido Pero ahorita van Con todo un éxito Camarón fresco Y de buen tamaño Y el color rojo ¿Qué significa para ti Chucho? Porque veo que todo Tu eslogan Está en rojo Lo que pasa Que fue lo Se mandó a hacer El diseño Y fue como que Más atrayente El color rojo Por eso fue así Señores Por favor Compartan Estamos viviendo Un momento Maravilloso Aquí en el Las vecinas del barrio Decían Ese de rojo Me lo cojo Y el Chucho Se escondía Y aparte le tocó A Chuchochelas De la raza Venir al décimo programa Y la verdad Es que puta Que a toda madre La gente está muy contenta Porque Dios nos dio La oportunidad De cumplir Diez Diez programas Señores Y Gracias a Dios Y que Que más chingón Es papá Chuchuchup Papá Chuchuchup Oye Yo creo Andando con mis amigos No me quiero ir a dormir Salud Yo no quiero estar encerrado Yo me quiero ir a dormir Yo voy a chupar Toda la semana Hasta las seis de la mañana No me importaría Vivir con esta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Yo quiero chupar Llegó tarde Llegó tarde Pero Otra vez Andando con mis amigos No me quiero ir a dormir Eso Ay Ay Atásate Así Ay ¿Qué quieres? Que te encuerdes y cooperes Ay Yo primis Ay hijo de su pinche madre Seguimos comprando Está bien que Ya es el programa número diez chavos Pero no tenemos que comprar adulterado ¿Qué pasó Chucho? No, no, no Todo es original Una vez Una vez Se la mamea una muda Y hace cuenta que estoy probando la misma mamada No sé qué era Está chingón Es whisky Oye Le queremos mandar un saludo a Alfredo Porque se está conectando la gente maravillosa Tenemos ¿Cuánto tenemos ahorita? Tres mil quinientas gentes Gracias a que ustedes vinieron Señores Gracias a todos los invitadasos Gracias Chucho que viniste Ahorita voy a cotorrear ahí contigo Ahorita vienes para acá Ahorita voy Pero para que siga subiendo el pinche rating Y para que sigan subiendo Toda la raza que nos está viendo Tenemos Vamos a México ¡Colombia! ¡Ahorita! ¡Rico! Esa rodita Éxito internacional De lo que tú ya conoces En la onda sonidera número uno Con los chingones de la cumbia De la pluma de Mar Ponce ¡No me engañes nunca! ¡Márcala! Y vamos a bailar todo el mundo Allá en casita Sabroso Vamos a gozar Porque llegó México Colombia La cordona chingona ¡Súmale! ¡Rico! ¡Eh! ¡Pam! En el revolujo Con la jota ¡Súmale! ¡Rico! Que no me engañes nunca Nunca, panzona La vuelta, la vuelta Sexy, sí Moviendo el culín ¡Y ahora la mano ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Rico! Me ve la cosa más bonita Tus ojos me han hechizado Voy a mirarnos una vez Y otra vez Quizás mil años Por eso tengo miedo Por eso tengo miedo Porque dimito de sincero Más tengo una petición No me engañes nunca No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca No me engañes nunca No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca No me engañes nunca Es lo único que pido Es lo que sale de moda Sonando fuertemente en la onda sonidera Los simones de la copia Mexicolombia Hasta la gente americana Y no me engañes nunca Todo mundo en la mente Y ahora la mano ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cerró! Me ve la cosa más bonita Tus labios me han hechizado Voy a mirarnos una vez Y otra vez Quizás mil años Tal vez por eso tengo miedo Porque de mi todo es sincero Más tengo una petición No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca No me engañes nunca Los señores de la cumbia Totalmente en vivo de Iztapalapa La rueda de moda Con Mexicolombia se llama No me engañes con ETA El aplauso, el aplauso Venga Mexicolombia El aplauso para Mexicolombia Mexicolombia Oiga Ya que andamos por aquí A eso venía A que me pusieran mi pinche mazapanada Venga Mexicolombia señores Es para mi un verdadero orgasmo Tenerlos por aquí señores, muchas gracias ¿Sabes por qué? Porque vienen igual que todos los carnalitos Que han venido al programa Con una buena intención, con una buena energía Con una buena vibra Yo sé que a todos los artistas de repente Nos invitan Yo les agradezco el paro Porque esto se llama paro, la neta De venir con un programa nuevo Del Reborujo Y la neta wey Están las redes Vuelta locas con ustedes Yo quiero hacerles varias preguntas Huevos ¿Están enojados? Ya beso Beso ¿Están enojados? ¿Están enojados? Taram, 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 taram ¡Christian! ¡A lo que viene! ¡Ay, con de tu puta madre! Toma, no mames ¡Ay, te agarraste ese pinche flaquito! ¡Enséñame el pinche conejo! ¡Ay, viene puto! ¡Ay, ya papi, ya! Se te va a desgastar la verga tú también Oye Saludos a Marco Macías, la verdad Saludos a Marco Macías Y los pelos de todo corazón Alfredo Que es el Desde el primer programa nos está viendo Alfredo Es que señores me están diciendo todo por aquí Emilia Carranza Emilda Carranza también Un fuerte aplauso también ¡Bravo! ¡Bravo! Era abrazo, pero me aprendí Oiga ¿Cuántos años ya de carrera de México-Colombia? Vamos a cumplir 15 años de carrera Oye, pero yo veo que hay ¿Varios de ustedes ya estuvieron en otros grupos o no? Pues la mayoría ya tenemos algunos Algunas fallas Algunas fallas Algunas fallitas recorridas por ahí Es que sí se dice, güey La hemos cagado varias veces Hasta que lo logramos Claro Pero también dicen que de errores se viene el éxito ¿Sí o no? A huevo, claro que sí ¿Usted como a quién perteneció? Bueno, yo estuve con una orquesta de salsa Yo te iba a decir OB7 Pero no es Calimba Viva mamá Viva mamá No, pero no hay pedo Estoy negro Pero no, no, no estás negro, amigo Calimba no es negro, pendejo Entonces Café Yo lo vi de cerca Lo tenía No, ese cielo negro Ese cielo negro Tú estabas en un grupo de salsa Así es Ok ¿Y usted, caballero? Estuvimos como 10 años cagándola con el señor Arturo Gémez y los cantantes Oye, a mí me gusta mucho esa mamá A mí me gusta mucho esa onda Venimos al Reborujo y en el Reborujo nos viene valiendo madre Venga, estuvimos 10 años cagándola con el Arturo Gémez Hijo de tu güera madre Ah, porque ya aquí ya toca Amigo ¿Quién es? Estuvo cagando contigo Sí, cuéntale, cuéntale Como un año la estuve cagando contigo Ah, pero yo, pero yo sí le pagué Es más, de hecho, pendejo Si toca y canta así es porque yo le enseñé Iba de tu corista y la cagó un año Ah, pero otra Era cuando éramos famosos Aparte traía trencitas, ¿no? Yo no le hubiera pintado el pelo así a los pendejos Aquí porque no tiene feria Pero tú te ves como eres el que de más callo de todos ellos Así lo dejamos ¿Por qué me preguntaste que si ya habíamos estado? Luego se dejó ir conmigo No, 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 con todos, con todos, no Contigo no quiero hablar Porque tú, de seguro, de seguro tú estabas con el Pipi, 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 sí ¿Te tocó estar en otra agrupación, amigo? Sí, sí, hay algo de eso también por ahí ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Y te sientes muy orgulloso? No, 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 de a p... Al chile, si tendríamos que empinar ahorita A algún grupo que nos cague la madre Uy Neta Usted se ve muy decente Pero usted es el que va a aflojar Porque los decentes, fíjate Te voy a decir una cosa Él se ve con mucho respeto Y la chingada Pero es el que va a decir Que chingue su madre ese ¿Quién, quién? Los demás compañeros son putos Y no van a decir No, sí Fíjate que en Puebla son rarones Algunos grupos tienen su ideología Así como que cerrados Cuidado porque vamos a poner la casa ¿Puedo decir o no? Tú puedes decirlo, güey A eso te invitaron, güey Grupo jalado Ahí está Yo pensé que lo ibas a decir Fíjate ¿Cuál es tu nombre? José Tapia Lepú Lepú me dice Eh, Lepú José Tapia Lepú Ya sabe Grupo jalado Para que lo agarre vergas Cuando lo vea Cualquier pedo Tú me defiendes Cualquier pedo Con Jorge Lepú No, pero sí, sí Suele pasar, güey Bueno, me pasa a mí Con grupos ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cuántos nombres? No, 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 no Digo Que llego yo Y de repente No dejan a mi ingeniero Colocarse ¿Esto también lo pasan ustedes? Sí, bastante Así, no mames Nosotros traemos Nuestros aparatos, güey No los puedes tocar Ya tenemos la escena hecha Chinga tu madre Pe, 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 pe No, no, no digo nada más Por chingar Saludos a Emil De todo el corazón Saludos a Emil También, qué chingos Aquí estamos en el reboruco Y se aguanta todo, ¿no? No, chingado Pero Grupo jalado Eso ¿Son mamones? Dicen, yo creo que los conoces Es que él Es que para su generación, güey Jalado, para la tuya ¿Cuál fue? Los pajaritos, güey Bronco, bronco Bronco Chicoche A este güey Qué chingue su madre ¿Qué pompo? ¿Qué pompo? Sí, sí, te sabes Él le causó el infarto Oye, ¿y te saben rolas? ¿Se saben rolas de otros grupos? Que dijeras tú Chingao Tienen 15 años, ¿no? ¿10 años? ¿Cuánto? Vamos a cumplir 15 15 ¿Cuánto que sí? 15 ¿De éxito cuánto, amigo? Apenas Un poquito Mira Llevamos 7 años Más o menos Ya con este Así, pegándole, pegándole Gloria a Dios Sí, gracias a Dios Nos ha funcionado bastante Digo Es algo que la verdad Se vino muy repentino Pero nos ha funcionado Bastante bien No, no mames Eso de repentino Lo dijiste con mucha humildad, cabrón Pero quién chingado O sea, a cualquiera que le digas Tienes que aguantar 15 años Más aparte de todo lo que venías arrastrando Pero tienes que durar 15 años O aguantar 15 años Y aguantarnos entre nosotros Para poder en 7 años Comer carne Está cabrón ¿No? Está de la chingada Eso está cabrón Pero bueno Ahorita que están viviendo Las mieles del éxito Está chingón ¿Cambias algo? Pues obviamente Sí cambia tu perspectiva De Sobre unas cosas ¿No? O sea Tu familia sobre todo ¿No? La familia Los amigos que te ven por ahí En el A ver Ven a contestar tú Los amigos que te ven O que te dejan de ver ¿No? Oye, antes cotorreas más con nosotros No, pues es que Ya no chambeando ¿Cuál es su nombre, señor? Ángel Ángel Zorro Ángel Zorro Imaginemos Ángel Zorro Que en este momento Llega a la policía Parece ir Pinche camión De México, Colombia Eso Quiero que me baje Al más pinche borracho Que tenga aquí, nena Este güey Este güey Negrito Negrito ¿Cómo puede ser eso? Negro Cochino Es que yo No tomo por vicio Es por convicción Ah, huevo Cristo te ama En espíritu y venta Huevo Párese ahí, camión De México, Colombia Bájeme al más drogadicto ¿Quién es? No, ahí se le meten pedos Digamos que el mismo El pínalo ya, güey El perro, el negro Digamos que el que se pinta el pelo No, no, no hace nada No, ese güey está puto Pero sí está presente con nosotros Sí, sí Tráeme la puta cuija La cuija La cuija es la que hace ¿No? Bueno Supongamos Párese ahí, camión De México, Colombia Bájeme al más mujeriego El negro, el negro Te bajas tú Te bajas tú Creo que no vino ahora, ¿verdad? No vino Es uno del staff Que nos cae gordo también Que nos cae gordo Bueno, ya corrimos a uno Pero párese por última vez Camión De México, Colombia Y bájeme al chupapitos Ah, sí Ahí está, mira Aquí duro este rey Acá de rey Entre ellos dos se acaban todo, güey Sandra que te multiza La neta Es que somos pareja No lo queríamos decir, pero Pero, pero eso Hacen bonita pareja Beso, güey Beso Y los dos se ven muy bien Yo me digo Soy Osando Ay, qué putos Ah, sí Ese es un sketch de Capolina Uy, se besaron Uy, se besaron Señores Para que siga El rating arriba Oye, gracias a ustedes Gracias a todos los compañeros Tenemos Tres mil Ochocientas personas Mías Y vamos para más Ellos son México Colombia Abraos Acá se llama la monjita La monjita viadadora México Colombia Estamos totalmente en vivo Vamos a la noticia Oye Ven, 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 ven Ven a todas las monjeras de moda Esta noche rica Vaya a gozar Hermes sonrisa la voz Súbale Cántale Rico Oigan lo que dice mi mujer ¿Qué qué? Oigan lo que le contesto yo ¿Qué qué? Ella dice tú no haré yeye ¿Qué qué? Yo le digo tampoco no go ¿Qué qué? Y ahora cómo me conpojo yo Porque esta cabrera mi mujer Quiere que yo le cante un bobo Como pa' que voy a cantar yeye Porque si no sé lo canto yo Te juro que me bajo yeye Y el mambo Para montar el burro se necesita que el burro sea manso Para montar el burro se necesita que el burro sea manso Para montar el burro se necesita que el burro sea manso Para montar el burro se necesita que el burro sea manso A bailar con los pingones de la jumbia Gozando, con el revolucionario Y ahora los amores, los amores, los amores Chulo mis amores, chulo mis amores Chulo mis amores, mis amores, mis amores México, Colombia ¡Epa! Oye Y a toda la gente que nos ve en la Unión Americana Próximamente México, Colombia en su ciudad ¡Súbale! Oiga lo que dice mi mujer Oiga lo que le contesto yo Ella dice que no eres yeye Yo le digo tampoco bobo Y ahora como me contesto yo Porque esta cabrera mi mujer Quiere que yo le cante un bobo Como pa' que voy a cantar yeye Porque si no sé lo que estoy yo Te juro que me bajo ya y llegué al mambo otra vez Otra vez Otra vez Para montar en burro se necesita que el burro sea manso Para montar en burro se necesita que el burro sea manso La cumbre chivota La cumbre chivota ¡Mexicolombia! ¡Eso se va! ¡Se baila sabroso! ¡Y el aplauso! ¡El aplauso señores! ¡No mames! ¿Qué le parecen a ustedes por favor? No hombre Me los llevo ¡Mexicolombia! Y aparte me gustan así chacalones ¡Ay! ¡Me encantan chacalones! Hasta el señor El sombrero Le mandan por cierto saludos a Mexicolombia Que dice que Que sí que ya no más falta que trajeran a Alfredo Adame Porque traen a Carlos Trejo Ya no se metan con él Déjenlo en paz Así viejitos hacen mejor caldo Oye pero la neta La neta toda la gente está revoloteando Revoloteando señor Por Mexicolombia Que están chingones Están guapos dice la raza Les mandan saludos desde California muchachos A Mexicolombia ¡Ay! A usted señor dicen que El Jota Pluma El Jota Pluma Muchas gracias Muchas gracias Ya soy gallo Ya soy gallo Que le mande Señor está chingón Chingón señor ¿Qué tal Samuel Cruz? Sí Que le mande saludos Sí lo tengo aquí Samuel Cruz Es de YouTube Y tengo a Jesús Fuentes de YouTube también Tengo a Sergio Calderón de Facebook Y tengo a Juan Carlos de YouTube Que la verdad se quejan De que no les contestamos Estamos haciendo el programa en vivo Para nosotros es muy importante Su comentario es muy importante Que estén con nosotros Y amenazaron de que se iban Yo les ruego de todo corazón Que estamos haciendo este programa Para que se diviertan Para que estemos chidos Para que se la pasen padre Yo les pido una disculpa Si no les puedo contestar Voy a hacer todo lo posible Por contestar A cada uno de ustedes En vivo no se puede Leer tanto comentario Pero les agradezco A todos Que nos escriban Una disculpa Si no contestamos rápidamente Pero aquí estamos Ojalá que no se vayan Comprendan Quédense Y si quieren saluditos Pues también Ustedes cooperen Manden estrellitas Manden regalitos también Ahora si no Vamos a rifar también Un privado aquí Con Jotuki Ay sí Sí porfa Yo a lo que me caiga Saludos para el flaco Desde Acapulco también El flaco ¿Te acuerdas del flaco? Sí El que te dio La pistola en taco Fue el que me dio Mi primer empujón Como de la quebrada Señor Ay ese flaco Le dicen flaco Nomás de apodo Porque deberían De decirle el burro Por ignorante No 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 era una cosa Que aplaudía señor Y aquello iba creciendo Fíjese que Cuando empezó El reboruco Yo estaba muy tranquilo Y ahora resulta Y resalta Que Chucho Chelas la raza Me puso pedo Qué raro Qué raro Me puso pedón Tan rico Está rico ¿Ya probó una? Sí ¿Ya probó la de Chucho? Ya probé la de Chucho Y medio saladona Señores Vamos a dar un aplauso A Abraham Velasco Y a Alex Béjar Que vienen para acá Con nosotros Vénganse muchachos Vénganse Siéntate Invitados Siéntate Muchas gracias Qué lindos Oye Los quise traer Porque tenemos un invitado También maravilloso Que es un invitado Polémico Un poquito ¿No? Polémico Pero ahora viene a guasear Con nosotros Vamos a dar un aplauso Señor Broso Miren usted Bravo Mis carnal Mis carnales Es un orgasmo Estar aquí con ustedes Carnales Gracias Gracias por la invitación Mi querido amigo JJ Señor Broso Si te lo hago sabroso Mi carnal Quiero antes Yo soy Broso Me presento Porque Muy fácil Te olvidan carnal Si no salas en la tele Soy Broso Rojo De la Vega Porque con este puto calor Así andamos todos Carnal Gracias mi carnal Porque ahora ando vendiendo Mira Ando vendiendo Si me das chance Papalotes Lleve Sus papalotes Papalotes No mames De los que vuelan Papas no mire No mames Esos son condones Por eso Papalotes Les voy a enseñar A todos ustedes Les se los traje aquí Yo siempre Les voy a enseñar Mi pájaro Ay que costa Aquí lo traigo Tranquilo carnal Este es mi pájaro Mira nada más Mi pájaro Mi pájaro nene Pájaro De setecientas plumas Este es un nirlo Y tu sabes JJ Que donde va Broso Va a asumirlo Ah que bonito Si mi carnal Y mira También ando vendiendo Estos micrófonos Son micrófonos a huesos Mira Huele la noticia Huele la noticia Este los ando vendiendo Mi carnal Oígense Ese si esta de primera plana No De primera plana Porque si te lo aplano Déjate cae Déjate cae Alex Ahí Da un chisme De Guayalacan Da un chisme Este esta bueno Para el Fabiruchis No Ah pues Para allá Es mas mi carnal Mi carnal Te lo vendo carnal Nos ando vendiendo también Este Según lo que pese Mi carnal Como cuanto pesara ese Ese es como De medio kilo Pero por ser partita Lo dejo en medio Ay Andale Ofertón señor Para el 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 Oye mi carnal Felicidades por ser Día del padre Un poco retrasado Mi carnal Pero yo sé que eres padre Yo no sé si soy padre Eso si no lo sé ¿Por qué? Yo de mi padre No supe No sé Ni madre Lo único que sé De mi madre Mis carnales Es que vendía guayabas Y de mi padre Le decían El diógenes Porque diógenes A toda la comarca Aló chino Sin cobrar Sin cobrar La pizza Tuve 68 hermanos Yo soy el 69 Por eso hablo Hablo y hablo Y muevo mucho la lengua Porque salió usted De una mamada Hazme el puto favor Mi carnal Gracias mis carnal Yo lo único que les digo Que yo cuando nací Me di cuenta Que mi jefe Apoyaba mucho Le ayudaba a mi jefa A vender guayabas Si Si Se subía Lo único que sé de él Que se subió una vez Se subió al guayabo Y sas Que se viene abajo Y aquí estoy Ay Chino Salías el día del padre A todos mis carnales Aunque sea un poco tarde Bravo Si bravo Felicidades del padre Bravo Si mi carnal Gracias mi carnal Por la invitación Hombre yo le agradezco mucho Mi querido Broso Que esté aquí Y mire le presento a Alex Vega Ya lo conocía Son Qué talentazo Abraham 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 las patas Yo lo conozco Sí Y a este que le va a encantar Mucho gusto Mucho gusto Ah no Chido mi carnal Me parece perfecto Guadalajara 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 Chido mi carnal Pues aquí estamos mi querido Oye el aplauso para el señor Broso Que vino con nosotros Que a toda madre Y yo me voy con él Oye que a toda madre A ver mi Tuki Estaban formados un chingero No pero ya vinieron los mexicolones A nosotros no nos da pena decirse A nosotros no nos da pena decir señores A nosotros no nos da pena decir señores ¿Qué dijo? Que nos estamos poniendo hasta el culo Que cada martes venimos al reborujo Y nos ponemos hasta el culo Pero nos falta poner hasta el culo A los Mexicolombia ¿Ok? A ellos Mexicolombia No se van a salvar No se van a salvar Por lo pronto Yo vine a conocerlos ¿Cómo se llama usted mi día? Sí mira Naomi Naomi ¿Usted qué es de Chucho? Empleada Ay que feo lo dijo Empleada ¿Qué feo lo dijo? ¿Usted qué es de Chucho? Empleada Oye mi hijo TKT No le paga Chucho No le paga Chucho ¿Cuánto le paga Chucho? Pinche culero ¿Cuánto le paga Chucho? Diga la verdad 1500 ¿A la qué? ¿A la qué? ¿A diarios? No ¿Por mes? No No mames ¿Por qué Naomi? Al bimestre 1500 1500 1500 Pinche Chucho Ratero ¿Dónde está Chucho? ¿Se fue a encontrar por eso? ¿Dónde fue Chucho? No mames ¿Dónde fue Chucho? Si cada chingadera de estas ¿Cuánto cuesta una de estas? 150 ¡Chucho mamón! Chucho ma Que chique su madre Chucho Que chique su madre Chucho Que chique su madre Chucho No mames Chucho Con 10 mamadas de estas ¿Le puedes pagar 1500 al bizcocho? Pues sí A la semana se lo paga Chucho ¿Usted es algo de Chucho? Su hijo ¿No está menos de pagar? Que ya no chique su madre Chucho Que ya no chique su madre Oye ¿Y tú? ¿Por qué le paga 1500? ¿Cuánto te paga tu papá a ti? A mí no me paga Le dije ¡Ah! Que chique su madre Chucho Que chique su madre Chucho Que chique su madre No mames ¿No te paga tu papá? Dice que soy el consentido Ah Es que goza de otros privilegios ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál aplica el pinche Chucho? ¿Cuál? Todo esto que estoy haciendo hijo Va a ser pa' ti algún día ¿Eh? Pa' que no te me pendejes mijo Y cuando tengas una empleada De 1500 para abajo la semana Ya con chupetón y todo Con todo ¿Ella es tu novia? No mames Ah es mi novia Sí Valioso Que re chingue su madre Chucho Que re chingue su madre Chucho Que re chingue su madre Piche Chucho Que hijo de tu puta madre Chucho No mames O sea va a venir el nieto Y también lo va a poner a chingarle Le ve poquito Es que este güey Este güey llama igual que Chucho Le ve poquito Porque cuando nazca mi criatura La neta La neta Yo voy a trabajar por él Porque yo ya sé el oficio Sí Pero imagínate Pero imagínate al niño no le paga nada Ella porque se puso cabrona con el suegro A huevo ¿Sabes qué? No yo no vine a darle culo a tu hijo a los pendejos Exacto A mí cuando menos A mí cuando menos Un milky Un milky Pero bien poquito Bien poquito Y ahora que nazca el hijo No pues que le chingue el nieto Porque también va a ser su herencia ¿Dónde anda Chucho? ¿Dónde anda Chucho? Piche Chucho No mames ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Alejandro Alejandro ¿Y no has hecho nada con ella? No, nada Que chingue su madre Alejandro Que chingue su madre Alejandro Que chingue su madre Ay, que pendejo Alejandro ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo tienen de novio? Vamos para dos años ¡No! ¡No! Que chingue su madre Alejandro Que chingue su madre Alejandro Que chingue su madre Alejandro Mija, no se lo aflojes ¡No se lo des! Este puto no se casa Cuando lo ves dormido Dáselo a oler así ¡Oh! Campaneáselo al puto O si no, lo ves distraído así Dale así ¡Oh, el puto! Embrújalo Piche Alejandro No mames Dos años ¿No te he dicho nada? No Sí se nota su cara Su pinche madre Yo tengo un sobrino Que aquí está A poco en la ya está Ese güey en media hora mata A ver Apógame al gordito Ese sobrino en media hora mata La verdad No mames No, 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 no Una de dos Alejandro O le atoras O Naomi ¿Te gusta el gordito ese? Naomi ¿Qué edad tienes? Diecisiete Diecisiete ¡Qué bueno Alejandro! ¿Qué edad tienes tú? Dieciocho Alejandro no te metas en pedo Que ya no chingue su madre Alejandro Que ya no chingue su madre Alejandro No, no, no La cárcel es fea mijo Sí Mira así salen todos clavados Cogidos y pendejo No, qué bueno que no lo hizo Sí, no, está bien Pero ¿sabes qué? Tu papá sí que chingue su madre Que chingue su madre Chucho Chucho Oye ¿Dónde están? ¿Esto de qué es? Voy a probarlas todas Tú sácate tu pito ¿Esto qué es? Un azulito Un azulito ¿Qué? Fíjate que a mí me gusta mucho el azulito Pero no sé qué lleva Dos cuando me ponen encima ¿Qué lleva? Pone loco Lleva vodka ¿Lleva moscas? Vodka, vodka, vodka Ah, ya Por eso no le has hecho nada, mijo Hay que chupar Para que los pinches labios se te estén Blah, blah, blah Te sirve Te sirve como dicción Por cierto A todas las señoras que nos están viendo Pinche sopladón de pantufla Blah, blah, blah Ok, azulito ¿Qué más lleva? ¿Qué más? ¿Qué más? Este Vos Y semen Ajá Semen de papá pitufo, ¿no? Porque ¿qué es eso? ¡Oh, hijo de tu puta madre! No se los dejas a ella Pero me los dejas a mí en el pitufo ¡Chingas tu madre! Bueno, lleva vodka y semen Semen Ay, me los voy a echar acá para hacerles caballito ¡Eso, eso! ¿Esto qué es? Perla negra Esa sí es poderosa Perla ¿Esto qué lleva? Este Licor de Jagermaster Ay, pendejo, no me vas a preguntar a mí Que me estoy poniendo hasta el culo Licor de hierbas Licor de hierbas, ¿qué más? Licor de hierbas ¿Ves por qué no te paga tu papá por pendejo? Es que mi hija le gana Porque dijo tu papá Te lo prometo Que me voy a descuidar tantito Del pinche chingarro Le van a preguntar al Junior Y va a decir Este Híjoles, casi me acuerdo Por eso la niña también Te está mandando a la chingada Eres capaz de estar en la obscuridad con ella Y que te diga Dale Y no sepas por dónde Vas a decirle Avientate un pedo para guiarme No Ok, supongamos Punto que sí Lleva hierbas Licor de hierbas Sí, licor de hierbas Ese no me gustó De ser orégano, señor Está bien, mamalón Ese No me gustó No me gustó Porque Ay, sabe como la panocha de mi abuelita Así Con yodex Con ¿Este qué es? Un cantarito Pero sin el cántaro ¡Ándale! ¡Exacto! Ya entiendo Por qué lo tienen ahí ¿Ves? Por andar de pinche mamón Llega alguien Que te centra en esta vida Porque yo lo iba a agarrar así Pero dije Un tal no hay Dije Este no es un cantarito O ha de ser un cantarito Sin que sea cantarito Dije yo Sí O sea, el sabor El sabor lo trae Pero no trae el cántaro Se le rompieron Al llegar por Muchas calles acá Pero también se vale Traer un ladrillo Como que ya le chupas Y le das una lamida Al hambrillo Al hambrillo Ya, chiquen a su madre Yo soy su pinche pendejo De todos Cantarito clásico De Guadalajara ¿Qué trae? Jugo de naranja Jugo de toronja Tequila Y este Es por Dice la gente Que está bien Güey El Chucho Junior El Chucho Junior Le voy a decir a la gente No, usted Cada quien tiene su pendejo En su casa, señora Usted tiene el suyo No estoy chingando A mi Chucho Junior ¿Eh? No, porque no se haya Cochado a la niña Y déjame decirte Es lo que es Aparte de Crema Nivea Crema Nivea Esa es una piña colada Es una piña colada Uy, me gustan las culiadas Yo creo que se fue el papá Y este pendejo Vende como las aguas Del Chavo del Ocho Una mamada que no es Pero que sí era Pero que parece Parece piña colada Pero es mojito Yo parezco tu pendejo Chupándole a todas ¿Esto qué es Chucho Junior? Es un bacardi con pepino Ese sí Ya se acordó, señor Yo no chupo lo mismo que tú Ay, cómo no, señor Porque no quiere Pero hace los mismos gestos Híjole, qué bárbaro Por favor, les pido respeto Y les pido silencio Porque cualquier ruido Puede causar la muerte Del ejecutor En estos momentos Redobla Venga Es bacardi con pepino, ¿no? Pero está chingón Es como un pinche murciélago Pitón Trae mixología ahí Voy Voy Ves Alex Bejar Y ves Abraham Velasco Lo que hay que hacer Un programa Nada más con una intención De ponerte hasta el culo Ya, si le gusta a la gente Bueno Exacto ¿Sí? Pero si le gusta a la gente O sea, nadie tiene en su programa A Mex... Colombia ¿Ah? Lo dije Nada Chupenme el pito todos En este momento Ahí voy Ahí voy Ah, no Usted no pertenece A Mexicolombia Bueno, yo pensé Que estaba jugando Yo también No, no Usted es como un pinche experimento De juguetes Mi alegría Miren Mientras no me diga Alejandro Todo está bien Sí, porque este muchacho Así como lo ve De masticar el agua No, no Qué barbaridad ¿Usted sería capaz De hacer algo con Aumi? No, es mi amiguí Es mi amiguí No, pero se ve que a usted A usted también le gustan Las tlayudas Pichos, tortillotas Acá mamona Bien que me conoces, señor Lo he visto Lo he visto Mire con esta... ¿Quién le tejió su camisa, señor? Su abuelito Miren nomás Se le sale un pezón, creo Qué sabroso Métete en el Que te metan Métete en el Que te metan ¿Esto qué es? Otro azulito Otro azulito Uta madre Cómo te quemó la creatividad, mijo De la azulito Señores Ellos tienen todas las bebidas Cuando quieran ir Cuando quieran ir A conocer una ¡Uhú! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Una Espérense, güey Una bebida Maravillosamente No, mano No lo dude Empieza con el azulito Y... ¡Uhú! Y termina con un azulito Por lo pronto yo digo ¿Qué chingados estoy haciendo aquí? ¡Vamos! ¡No! ¡Con México, Colombia! ¡Bravo! Mi gente bonita El éxito El éxito internacional Que gracias a ustedes Se ha colocado en los primeros lugares de popularidad En esta noche Te lo regalamos totalmente en vivo Aquí en el Reborujo Con JJ De la pluma de Omar Ponce ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Súbale! ¡Eh! ¡Ah! ¡México, Colombia! ¡Oye! ¡Los chingados de la copia! ¡Súbale, mi vecita! ¡Eh! ¡Ah! ¡Buenos chingados de la copia! ¡Lo que está de moda! ¡La cuña es chingada! ¡Rico! ¡Ve tú a buscarte! Estoy afuera de tu casa No atiendes mis llamadas Yo no sé lo que pasa Si sales con otro Dilo de una vez Yo entiendo No sabes cuánto duele Que tú me te mintiendo Rezaste tus caricias Te prestaste malas Tu mirada cambiaba Eso me parte el elba Levanto ya la cara Y me lo dio frente aquí Y dice Si tú ya no eres feliz Alejante de mí Ya no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz Alejante de mí Será mejor así Pero alejate de mí Gozamos Esa noche en vivo De esta palata Los chingones de la copia ¡México-lombia! Gozamos Las chingonas ¡Más nada! ¡México-lombia! ¡Eh! ¡Ja! ¡Eh! ¡Ja! ¡Eh! ¡Ja! ¡Eh! ¡Ja! ¡Eso! ¡Rico! ¡Ripa! ¡Ripa! ¡Muy bien! Si sales con otro Dilo de una vez Si entiendo No sabes cuánto duele Que tú me te mintiendo ¡Vale, corduera! Me gastan mis caricias Siempre estas semanas Tu mirada que me quedó Eso me parte el elba Levanto ya la cara Y me lo dio frente aquí ¡Venga! Si tú ya no eres feliz Alejante de mí Ya no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz Si tú ya no eres feliz Alejante de mí Será mejor así Bailamos, bailamos Pero alejate de mí ¡El aplauso! ¡Muy bonito, señoras! ¡Qué bárbaro! ¿Quién nos quiere tan hermosos? Esos pendejos Viciosos No mames Mekicolombia Come ahí, come ahí, putos Damas y caballeros Señoras y señores Señores ¡Mekicolombia! ¡Bravo! Oye, qué padre Yo agradecido mucho Estamos como en 3.500 personas Viéndonos todavía, ¿verdad? Así es Qué chido La gente dice Chavos ¿Cuántos fans tienen Mekicolombia Tan maravillosos Que todos nos están siguiendo Aquí a toda madre También Alex Vega Vente para acá Vega, vente para acá Velasco Vente para acá Broso Ah, Broso nos va a regalar Una rutina maravillosa ¿Ya estamos listos? ¡Bravo! Tomas y caballeros Señoras y señores El señor Broso con ustedes ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chavacos Véntigos Mis carnales Hijos de Mi última Trasnochada Sean bienvenidos A este su mejor programa El programa de todas Las teleras Y hablando de teleras Préstenme Su atención Porque voy a usar La que no tiene hueso Sí O sea, la lengua Para preguntarles Mis carnales ¿Quieren que les cuente Un cuento? ¡Sí! ¡Ah, chica! ¡Ay, hijos de la De laura de América! Pues se friegan Porque les voy a contar Una historia muy larga De tan larga Que hasta se las voy a resumir ¡Esta es la trinche historia! Mis carnales De Pinocha La muñequita hecha de palos ¡Órale! Cuentan mis carnales Cuentan mis carnales Que hace muchos Pero muchos años Existía una señora Que le decía La Yepeta ¡Sí! Sí, porque Yepeta con uno Yepeta con otro ¡No manches! Su nombre era Yanila Yanila Prieto ¡Ja, ja, ja! Por eso también Por eso también Le decía la yo misma Porque nada más mojaba Pero nunca apretaba Esta señora Así Todo el mundo veía Que tenía No le hacía falta nada Pero en el fondo Sí le hacía falta Mis carnales Ella quería tener Quería tener Una hija Y era tanto su deseo Que decidió hacer A Pinocha De puros palos ¡Sí! Que de cedro Que de caoba Que de nogal Que de encino ¡No manches! Cuenta la leyenda Que decidió Por hacer A Pinocha En pino Así era Mis carnales La pegó con cola Le puso tanta cola Pero tanta cola Que le quedaban Unos pantaloncitos Apretaditos Apretaditos Tipo sordomudo Porque Se le podían Leer los labios ¡Ja, ja, ja! ¡No hombre! Ya a los 16 Ya tenía Unas medidas 90, 60, 90 Y con frío 92 ¡Ah! ¡Si era! ¡No! La Pinocha No le hacía falta nada Ya ella se fue A trabajar a Veracruz Ya trabajaba En plataformas Y no plataformas Petroleras ¡No! En plataformas De 15 centímetros ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Pues ya Se vino aquí A la sede MS Y puso sus oficinas En las calles De prostituyentes Y diversión Del norte ¡Ja, ja, ja, ja! Muchos dicen Que esas no se cruzan Pero es lo que vas a hacer Mis carnales ¡Sí! A Pinocha No le hacía falta nada Nunca le hacía falta nada Bueno Eso creíamos Pero resulta que Pinocha Pinocha Nunca tuvo Un corazón ¡Chale carnal! Tú que estás de blanco Sácame de una duda ¡Ja, ja, ja! ¿Crees que Pinocha Se merecía un corazón? ¡Sí! ¿Sí? ¿Creen que Pinocha Se merecía un corazón? ¡Sí! ¡Ah, chica! Pues nunca lo tuvo Mis carnales Su corazón Nunca palpitó Pero ella sí ¡Ja, ja, ja, ja! Y la moraleja De este cuento Dice así Mis carnales Como dijo El filósofo griego Pitotragas ¿Pitotragas? ¿Cómo? ¿Cómo? El filósofo Pitotragas O se lo repito Mis carnales ¡No, no, no, no! Sí Él dijo El que madruga Come pechuga Y el que trasnocha Comenta Lo que les acabo de decir ¡Ele! ¡Si quieren tele! ¡Si quieren tele! ¡Ahí se ven! ¡Oralé! ¡Eso es chica! ¡Qué bonito! El aplauso Para el señor Gerardo Penangos ¡Bravo! Caracterizando Gracias, gracias Caracterizando A señor Broso ¡Qué difícil! Yo sigo Sigo en el mismo tema Amigo ¡Qué difícil es La invitación! Aparte Imitación con comedia Bótate A chingar A tu madre ¿No? Yo hago comedia Yo hago comedia A mí me gusta O nací Para ser comediante No sé En estos tiempos Le estoy echando Muchas ganas Para que no me manden Muchas chingar A mi madre ¿No? Pero neta De la vieja guardia Pues vengo yo De allá ¿No? Y le estoy echando ganas Para estar vigente Cabrón En cuanto a un sentido Dime Es que ha evolucionado El time No sé si tú lo has notado Antes Era todo un espectáculo En el cual llevaba Sus tiempos Ahora la gente Es más exigente Y quiere todo más rápido O te lo adivina Sí exactamente Tienes que hacerlo rápido Porque si no Ya se lo saben Por el internet Pasa eso Ya se lo saben Los chistes Oye O no falta el pendejo Que va y te ve Al show Y te adivina el chiste ¿No? Sí Te lo quema Y se ríe primero La gente que está Detrás de él Cabrón Pero bueno Nosotros venimos Luziendo con eso Qué difícil Hacer Imitación con comedia Ya para Para hacer imitación Ya es un pedo Que yo alabo mucho Pero ahora Imitación con comedia Gerardo Felicidades Gracias Digo usted Que se le pasa Por los huevos Qué delicioso Qué delicioso No, digo de él De usted no digo nada Cállate Aparte usted viene Yo sé que usted ¿Y esas chiches qué? Ay, deje Bueno Si yo de salida Ay 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 Jota, pégame Perdón Qué putería tenemos aquí Señores Estamos ahí Los de la clica Deben de estar ahí todavía Sí Tienen cara de como que no Pero sí todavía La gente quiere que no Se termine el reborugo Qué bonito Eso sí Señores de que la está pasando bien Y les manda saludos muchachos De su tierra Desde Guadalajara A Jesús Fuente Que es su cumpleaños Dame tono Jesús Fuente Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a visitarte Jesús El día que tú naciste Jesús lo llevó tu padre Cuando vio que tú tenías la cara de su compadre Yo a mí me gusta mucho cantar porque Ya cuando ando pedo me demoleo bien No, yo canto en casa el culo, güey Eso que no podía alcanzar Eso que no podía alcanzar al principio ¿Quién te dijo? No, me pones Ya pedo No, ya pedo Lo octavo, cabrón Me vale madre ¿Qué es? Estás demoleado Chinga tú Dame un pinche trofeo Por el más pinche demoleado Es que sale Uno se da valor No es que no le alcance Lo que pasa es que más bien Te falta el valor que te da el alcohol Para alcanzar Pero tienes el potencial O apretar el culo Exactamente Más bien Yo ahorita te vi que estamos haciendo el buqui Y decías Ahí que se aprieta Planeta ¿Qué se aprieta? Se agarra aire Porque no los maestros de educación física No, eso no Los maestros de canto dicen Agarra aire Mete diafragma El anclaje carnal Por tu maldito El anclaje carnal Ah, no, pero Es porque tiene culo Entonces yo traigo buen anclaje, señor Me la pongo anclando a todo Cuando tienes anclaje Es cuando puedes apretar el culo Y sale la nota Usted por más que lo apriete Ya no aprieta Yo estoy como al revés A mí la nota Y así doy el culo Y lo aprieto Y lo como quieran ¿Cuál es de los personajes El que más difícil se te hace? Ay, jole Pues yo creo que todos Tienen su grado de dificultad Pero El de papá, dice Que es el más difícil Ay, jole Papacito No sé, a lo mejor Este Algunas canciones Del maestro Vicente Fernández Que cuando empezaba Eran muy altas Esos son los que Yo creo que siempre cuesta Cuando me pide una canción de esas Si le batallo Si le batallo Pues Pero si la logras ¿Cómo, cuál? Por ejemplo La ley del monte ¿En qué tono está? Ay, jole Si no ¿Un la? Maestro, ¿en qué tono podría estar? No, no, no Más Más bajo Más bajo ¿En sol? Sol Como solamente Más bajo En la penca De un maguey Tu nombre Unido al mío Entrelazado Como una prueba Ante la ley Del monte Que allí estuvimos Enamorados Tu misma fuiste Quien buscó La penca La más bonita La más esbelta Y hasta dijiste Que también Me guiará Dos corazones Con una flechía Ay, 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 ay Oye, güey Y ya entra Ya encarregado el ratón ¿Eh? ¡Qué chido! Listo como titino Es que no mames Estábamos hablando de eso Que ya cuando se nos calienta la trompa Sí, ya Ya empezamos a hablar así Ya se agudiza el pinche Venga, le voy a decir algo Había dos Ahí estás Si estás ahí, primo Me vas a dar la razón Había dos, este Alboreros Maravillosos Chef Kelly Y este cabrón Se parece mucho a Chef Y vele la voz Ahorita que la trae Háblale No, pues aquí estamos A gusto A toda la gente Maravillosa Que conoció Que escuchó A Chef Kelly No mames Qué maravilla Aparte que se parece Físicamente Diles otra vez Pues aquí andamos Con el JJ ¿Cuál es el artista Que más te piden, viejo? Este Ya llegó Chucho ¡Chucho! ¡Que chique su madre es Chucho! 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 ¡Chucho! ¡Chucho! A ver Chucho Ven acá Ven acá Hijo de puta Chucho ¿Qué pasó? Ya llegué ¡Pinche Chucho! ¿Dónde andaba? Consiguiendo el hielo Porque está escaso ¡Ah huevo! No, sí Por pinche calor ¿Qué está haciendo? Sí Sí Pero ya lo trajimos Ahora Regálame el tequila Dame el tequila Dame el tequila Por favor Como Chucho se ausentó De este programa maravilloso ¡Chucho! 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 ¡Que chique su madre es Chucho! ¡Que chique su madre es Chucho! ¡Chucho! 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 ¡Ya está! También ustedes pendejos Cuando vean que le quito la botella Párenle la música A ver llena este puto barril ¡No, no, no! ¡Chale más! ¡Somos cuatro! ¡Que chique su madre Béjar! 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 ¡Aí ya lo hay! Béjar Béjar es pendejo para tomar Hasta le hace así de Si no es embudo pendejo ¿Ves tú también por meterle el pito es Chucho? Sí, también ¡Que chique su madre! ¡No quiere chingar a mi madre! ¡Yo quiero chingar a mi madre! ¡Que chique su madre Velasco! ¡Que chique su madre Velasco! ¡Que chique su madre Velasco! ¡Ya Velasco! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya Velasco! ¡Ya! ¡Ya vete con eso Velasco! ¡Que chique su madre Béjar! ¡Que chique su madre Velasco! ¡Que chique su madre Velasco! ¡Que chique su madre Velasco! ¡Venga! ¡Que chique su madre El Toro! ¡Ay! ¡Que chique su madre el Toro! 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 ¿Qué? ¡Toro es que la gente ya dice! Que nos dice la gente Escribió la gente ¡Nos valen vergas sus pizzas! Sí Queremos ¡Que chique su madre El Toro! ¡Que chique su madre El Toro! ¡Que chique su madre! ¡No, no, brale pendejo! ¿Para qué vienes? Si ya sabes ¿Para qué vienes? Si ya sabes ¿Para qué vienes? Que chingue su madre México, Colombia 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 México, Colombia México, Colombia No, es que yo soy tartamudo A ver No, no, no Que chingue su madre México México, Colombia México, Colombia A ver, venga Es la última vez que me vuelves a gritar Dame un beso ¡Que chingue su madre a todos! ¡Que chingue su madre a todos! ¡Que chingue su madre a todos! ¡Que de aquí! ¡Que chingue su madre a que le dé el culo! ¡Ah, pende! ¡Es mío! Tú búsquete a tu calimba, pendejo Ahí va, a huevo, si no lo vengo a regalar ¿Va por dónde? ¿Derecha o izquierda? ¡Derecha o derecha! ¡Vámonos! ¡Que chingue su madre a México, Colombia! ¡Que chingue su madre a México, Colombia! ¡Que chingue su madre a México, Colombia! ¡Hasta baila el pendejo! ¿Ves por qué te corrí? ¡Que chingue su madre a México, Colombia! ¡Que chingue su madre a México, Colombia! ¡Qué chidos son! ¡Para eso sí es tan bueno! ¡Eso sí es tan bueno! ¡Que chingue su madre a México, Colombia! ¡Que chingue su madre a México, Colombia! ¡Mirá! ¡Alla estabas! ¡Tú pinche fe! ¡Pinche Federica de Cabán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Olé! ¡Que chingue su madre a México, Colombia! ¡Que chingue su madre a México, Colombia! ¡Que chingue su madre a México! Que chingue su madre el diablo Que chingue su madre Eso Que chingue su madre yo Que chingue su madre yo Que chingue su madre Para todos Que chingue su madre Abre Oye no mames Ya que estamos con Mexicolombia No podemos cantar con Mexicolombia Acábame de matar Porque me dejas herido Acábame de matar Porque me dejas herido No vuelves más Me voy a quedar herido Por eso me he quedado herido Que me acabes de matar Por eso me he quedado herido Que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Y ahora que te perdí Que en vuelan me echar pedazos Estoy sufriendo por ti Y tu no la que haces caso Estoy sufriendo por ti Y tu no la que haces caso Pura doble pecho Pura doble pecho Pura doble pecho Oye Ya que estamos en el desmadre Puro peso pollo Pura pinche doble jota cabrón Puro peso pollo Déjame en paz Porque la verdad Estoy encabronado con mi hijo Se pasó de bien No se pasó de bien Si te vi en toda la madre Oh si Yo también le di a el Que chingue su madre Tu hijo Que chingue su madre Mijo Que chingue su madre Mijo Que chingue Hijo de su puta madre Le regalé una mamá De esas de Juguetes de alegría Yo dije Se va a contentar con eso Pero no Quería un carro La juega de navidad Que chingue su madre Le regalé Una onda de barber ¿No? Y ahora el día del padre Me lo cortó Y el día del padre Me lo cortó Se vengó ¿Le puso en la madre A tu día del padre? Una canción maravillosa Que nos quedamos En ese tema Una canción Que hubiese querido cantar No, no México, Colombia Que dijeran Chingao Si ese hubiera sido mío Hubiera sido un vergazo Oye porque traen Mira nada más Que bonito ¿Se llama Babe? Baby 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 Que chido Cuando andabas conmigo No tenías tanto talento No le pagabas No le pagabas Oye pero le pagabas Como si trajera cuatro El hijo de la verga Diablo Diablo Diablo, ¿no? Zorro Diablo ¿Por qué Diablo? Chamuco, pendejo Oye Zorro ¿Cuál canción O cuál canción Cantarían de otro De otro grupo Por ejemplo De Rayito A lo mejor De Aroma De otro De otro No, no Y como tienen un culazo A lo mejor Y si se les da Puede ser Pero como cuál ¿Cuál canción? Eso Oye Oye De los ángeles De los ángeles De los ángeles Del recuerdo ¿Sí te la sabes? A huevo Venga, venga La cantamos Venga papá Venga ¿Te la sabes Zorro? Venga En el tuyo En el tuyo Zorro ¡Súbele! Zorro Zorro Será la luz Y volveré ¡Ay cabrón! ¡El aplauso! Hoy corté una flor A sus brazos caeré Y llovía, llovía Las estrellas brillarán Sí, porque me ves con botas Piensas que soy tu vaquero Sí, a huevo Allí entra el poema Ya lo dijo el santo El santo padre En su única y bendita carta Culito que ha de ser mío Solito viene y se ensarca Y volveré Como un ave que retorna su unidad Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz que siempre siento ¡Qué bonito! ¡Se da el aplauso para Mercolonia! Y volveré A sus brazos caeré ¿Otra vez? No, es que a ti chenero le encanta caer y caer ya Ya negro te la vas a coger o no ¡A huevo! ¡Pues ahí va! Nuestro amor Renacerá Eso Es de los ángeles negros Sí, sí, sí Tremenda rola Y tú lo representas bien, mamón Sí, sí Soy un angelito negro A huevo Quizá mañana Quizá mañana Es que Quizá mañana Cantan como los Acosta o no Exactamente Yo digo los Acosta Saludos a los Acosta Yo tengo corazón Son unos piches gigantos así Hay una rosa en tu baño Y así termina eso Así es el tamaño Así Y así termina Como de allá atrás Como de allá atrás Como de allá atrás Caramelo, melo, melo, melo Oye Tráiganme una silla para acá por favor Porque vamos a jugar todos aquí Antes de despedirnos con un musical De esta gran banda maravillosa Mexicolombia ¡Mexicolombia! ¡A huevo! Los chingones de la cumbia Oye, qué chido Qué desmadre también, ¿no? Ya todos son los reyes de la cumbia No, no, nosotros somos los chingones Yo a mí Me queda claro ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que tenemos Que me pongan los chicharos Chinga tu madre Que te pongan los chicharos Yo te sujeto a esto Ahí no está el chicharo, estúpida Está del otro lado ¿Qué pasó? Bueno Si no trajeras ese pinche corte Si me gustabas Oye Dijo una señora Que se parece en la cumbia Que inviéntale la madre a la señora Sí No, no está bien No, como crees No, no Bueno Señora Señora Ellos no lo van a decir Porque somos Chinga su madre, señora Como dijo el chufocito Chinga su madre, señora No El niño de la iglesia Nada más hay uno Y ya lo dijeron 15 años de lucha Y 7 de estar comiendo carne No mames El aplauso maravilloso Para México ¡Colombia, señora! ¡Bravo! Y entonces Antes de irnos mucho Chingar a nuestra madre Ven para acá, Alex Ven para acá, Abraham Ven para acá también Tú Jotuki Y andan bien pinches flameados Ven, Tuki Échale pa' acá Échale pa' acá Ven Grosso ¡Sabroso! 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 ¡Qué lo viento sabroso! ¡Para allá, señor! Con permiso ¿Y quién la cagó? ¿Y quién la cagó? Yo nada más quiero saber ¿Quién la cagó? ¡Chucho! ¡Qué chique su madre, Chucho! 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 Entonces, Chucho Chucho, porque la cagó Va sentado aquí Siéntate, Chucho Quítate la gorra, Chucho Quítate la gorra, Chucho ¡Quítate la gorra, Chucho! Te tenemos una sorpresa, mi Chucho Mira Te vamos a poner el casco, Chucho Aquí van a estar Ve lo que tienes a tu izquierda, Chucho Acérquense todos Tenemos que estar muy cerca Es derecha Es mi izquierda, te vale madre Es mi programa, pendejo Cuando tengas el tuyo, dirige Y a mi derecha Que es tu izquierda, don pendejo Ahora sí A la derecha del público Ellos Y a la izquierda Este pendejo A ver, Chucho Chucho Te vamos a poner un casco Y tienes que adivinar Quién es el culero que te pega Si lo adivinas, Chucho Ese güey se pone en tu lugar Y aparte le vamos a... Pero va a ver en la pantalla, güey No, se va a poner un casco, pendejo Ah, pinche pendejo Oye Ay, chingao Al revés Pinche tío Lucas, qué pedo A ver, Chucho Entonces Tienes que adivinarlo Si no lo adivinas Y en ese momento Que chingue su madre, Chucho Que chingue su madre, Chucho Que chingue su madre, Chucho Ok Dice, una Ahí va, Chucho Póntelo Si te cabe, si te cabe A mi no me vas a hacer ir a comprar por otro casco Pendejo No, espérate, todavía no, todo estúpido Te pegó el de la acordeón para que lo adivines Por culo A ver, ven desde aquí la acordeón Aquí en la ¿No se ve? Ah, que no se vea, que no vea Chucho Chucho A ver que se ve, que no se cuernos Cuernos o pito Cuernos o pito, Chucho ¿Dónde andaba Chucho? No mames Ah, no Toca, toca Toca, toca Que poca madre Todavía no empezaba Chíguenle a su madre Verga Ese fue El último fue Carlos Trejo Sí Sí Vamos a ver Le toca No, pero es que, ¿sabes qué? Sí se ve tú también, culero Pónganselo al revés ¿Qué fue? ¿Qué fue? Uno, tienes que decir uno El Ernesto No, ni más ¡Chot! 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 ¡Órale, qué! ¡Chot! ¡Órale, culo! Ahí me voy a equivocar a propósito Oye, también si te querías venir a emperar, pinche zorro ¿No chupas? ¡Oh, pues avísale a tu culo! ¡Otro! ¡Pónselo! Hasta que adivine ¡Vas, vas! ¡Siéntate otra vez! ¡No, eh, pendejo! ¡Siéntate tú, mijo! ¡Para no le peguen muy fuerte, eh! ¿Quién fue? ¡No, pérate, pendejo! Ahí está, ahí está ¡Zorro! ¡A la cuenta de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Zorro Trejo! ¿Si está vivo? ¿Por qué está...? Su pinche mar, me espanto ¿Quién fue el último? ¿Quién fue el último? ¡No! ¡Chot! 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 ¿No adivinó? ¿No adivinó? ¡Chot! 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 Lo tenías a tu izquierda, el pinche enano de mierda ese Todo el tiempo lo has tenido al lado tuyo, zorro, mira ¿Cuándo me has visto que yo te pegué, güey? Pues solo te pegó hasta los huevos, mijo Mañana A ver, venga, señores, por favor, tranquilos ¿Sério? Tú vente también para acá, pendejo Para que peguen Para que pegues A la cuenta de tres, nada más Tres madrazos ¡Uno, dos, tres! No puedes voltear, pendejo ¿Quién fue el último? ¿Quién fue el último? ¿El último? El Chucho ¡Ah! ¡Te chingas o mal el Chucho! ¡Te chingas o mal el Chucho! ¡Te chingas o mal el Chucho! ¡Qué chingas o mal el Chucho! ¡Qué chingas o mal el Chucho! ¡Una, dos, tres! ¿Quién fue? A ver, ¿qué fue el último? No, no vi, no vi ¡Que chingue su madre, Chucho! ¡Que chingue su madre, Chucho! Pinche Chucho Pinche Chucho Lo que son ganas de pistear Señores Vámonos con mucha alegría Despidiendo el programa Dándole gracias a Chucho Que le valió verga Chucho Con estas chichotas Señores Ahí estás, Bejar Ahí está, Bejar Dios te bendiga, hermano Muchas gracias por venir Velasco, Abraham Muchas gracias Todo corazón Vitorio Este es tu programa Maravilloso Tú lo sabes Te amo Gerardo También Mi hermano hermoso A todo el crew Del Estudio Minnesota Dios los bendiga Y mete la cabeza al hoyo Méta la cabeza al hoyo Y mete la cabeza al hoyo Solo, solo Solo un pendejo Solo, solo Solo un pendejo